Es como así, tienes tu canasta básica y pones la leche, huevo, cómics y así. Y respecto a lo que decías, no sé, podría decir que tengo la colección completa de Transmetropolitan de cómics, pero en realidad tienes que tener todos para entenderlo al final. De completismo, no, creo que realmente no tengo nada. Pero completismo a nivel personal está bien. O sea, si para ti la colección completa era conseguir todas las piezas de, no sé, las dos versiones de Pokémon americanas del último release, bueno, pues es una colección completa, ¿no? ¿Alguno? No, de hecho de Mitsubishi, muchas son, ¿no? Me falta, tenía Meteos, se lo presiona amigo que no va a decir su nombre, no está aquí. Me falta Special, en el Fight Part 2. Pero entonces, ninguna colección completa, todas son abiertas. Ya sea abiertas porque no lo has completado o porque no se puede completar. Sí, exacto. A menos que se muera el dude y aún así los Beatles se murieron y siguen saliendo cosas, entonces. Bueno, yo sí he completado cosas, pero ni siquiera ha sido de videojuegos, realmente. Creo que ha sido de mangas, pero sí se siente un vacío porque cada 15 o cada mes ibas y regularmente ibas por tu aparato, por tu, perdón, por tu manga. Cuando se acaba, pues te quedas con el final, pero dices, ¿y ahora qué voy al puesto de periódicos o qué voy a la editorial? Y entonces sí se queda un pequeño vacío ahí. Colecciones completas en videojuegos, ahorita que sí estaba pensando, tengo, pero en algunas sagas, pero generalmente cortas. Llámese Suikoden, Parasity B, Dino Crisis, que nada más salieron tres. Ahora, colección completa, ¿es colección completa? O sea, ¿cómo la consideras una colección completa? Completa porque son los juegos que salieron americanos, o sea, sin incluir japonés. No, pues si me voy más allá, sí está muchísimo más complicado. Ah, bueno, ese es mi Dreamcast, ya están pasando fotos mías, fotos íntimas. Si ven unas porno por ahí, no hagan como que no las ven, pero sí, esos son algunos de los artículos que tengo actualmente. Y es algo curioso, ahorita que estaba mencionando de películas, este, Pixel, porque una vez me acuerdo que me visitó un familiar y vio mi cuarto. Bueno, eso es parte de, esto es nada más Donkey Kong. Este, y ve mi cuarto y ve muchísimos juegos y me dice, ah, ni inventes, ¿cuántas películas tienes? Y le dice a mi esposa, no, no, son películas. Dice, son videojuegos. Y dice, ah, ni inventes, ¿cómo juegan tus hijos? Y yo por acá, no, sí. Y me digo, chamaco, no sabes cómo juegan, son reviciosos. Ahora, mencionas un punto también importante. ¿Tienes algo que ibas a comentar de la pregunta anterior? Sí, digamos, yo podría decir que tengo colecciones abiertas, precisamente porque cuando uno siente que ya tiene, digamos, la mayoría, encuentra algo. Y generalmente cuando uno termina una colección sí se siente un vacío. Como que dices, un vacío y una satisfacción a la vez. Porque dices, ya, ya acabé. O sea, lo que yo creí que no podría, que no tendría, lo tengo ya físicamente. La tranquilidad de dejar de revisar el feed RCC de eBay todas las mañanas. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, a mí me pasó, bueno, ahorita, no sé, ver la edición de prensa de Splatterhouse o de Good War. O sea, que son carísimas y las ves y dices, ah, algún día las tendré. Y mientras, bueno, yo me quedo con la sensación de que la colección sigue abierta. O sea, después de tener algún fin, como que todavía queda ahí la reminiscencia de que puede crecer más. Claro, uno mismo puede definir esos límites. En mi caso sí me pasó, por ejemplo, con la colección de Polisnotes. Bueno, la de Snatcher, más bien. Esa colección sí la fui acotando. Iba creciendo, como bien decían. Conforme yo investigando más, encontraba algún soundtrack de WinBee que editó Konami por allí. Traía dos tracks, remixes de Snatcher. Entonces, a conseguir el soundtrack. Y bueno, pasó el tiempo. Había algunas piezas que eran extremadamente difíciles de conseguir. Y cuando las conseguí, ya sea por intercambios, etcétera, yo no sentí ese vacío. Yo realmente sentí más bien una tranquilidad porque sabía que iba a estar abierta. Pero por aquí andaba, aquí era Yamaoka y ya me expandió la colección. Porque van a sacar Snatcher y pues a ver qué me sacan comercialmente hablando. Entonces, ya la abrieron como bien comentabas. Bien. Eso, por ejemplo, una de las cosas que luego pasa. Que hay hasta tres ediciones de un mismo juego. Como el de Megamanca acaba de pasar. El de colección, el de aniversario y la edición Grandes Hits. Y es el mismo juego, pero a veces por esos pequeños detallitos los andas comprando. Pero ya es cuando entras directamente a lo que es. O coleccionar mucho o de plano el consumismo directamente. Y a ver, hablando de eso que acabas de decir. ¿Qué opinan de los Greatest Hits? ¿Los coleccionan, no los coleccionan? ¿O si tienen uno, lo esconden abajo de la cama? Depende, ¿no? Depende qué tan fan seas. Bueno, no sé si sea fan, pero muchas veces pasa que no compraste el juego en su momento. Por ejemplo, a mí Shadow of the Colossus no lo pude comprar en su momento. No tenía dinero para comprarlo, compré otros juegos. Porque tal vez dirías, no, pues tenía gastos o algo así. No, compré otros juegos. Y este... Qué mal, ¿eh? Y lo pude comprar hasta después y lo compré a Greatest Hits. Y lo compré porque era un juego que tenía muchas ganas de tenerlo. Ya lo había jugado, lo jugué con Renzo. Y no te corro, ¿eh? Y este... Y sí, lo veo y digo así de... Porque aparte tengo Ico, ¿no? Y Ico está ahí todo bonito. Y este con su borde rojo. Y este sí, rojo que dice, no soy el primero, ¿no? Entonces... La imprimiste y fuiste a hacer tu portada. Ah, también es otra, ¿no? Sí, por ejemplo, esa portada no me gusta. Claro. ¿Le has cambiado la portada a algún juego? No. No. Pero sí, las Greatest Hits no me gustan del todo. Aunque yo no diría que si alguien no ha jugado el juego, las compraran. O sea... No, hablamos específicamente de valor de colección. No. Yo no. No le entro al Greatest Hits. A menos que no haya tenido la oportunidad de comprarlo en su momento. Ya después compraré mi edición. Que seguramente ahora van a subir de precio porque va a salir la colección. Que es algo que también pasa. Y este... Pero no, no le entro al Greatest Hits. Ahí está el Family. El famoso Family. Ahí está el Pirata. Sí, digamos, yo también no soy muy fan de alguna saga para decir que tengo que tener grandes hits. O sea, básicamente yo podría resumir la colección personal en primeras ediciones. Así es, uno, insistimos, delimita su colección, ¿no? No me gustan a mí los grandes hits porque le quitan demasiada calidad. Ese es el principal problema, aunque hay ciertas excepciones. Entonces, generalmente en PlayStation 1 se daba de que la bonita serigrafía que traía un disco, salía grandes hits y te ponían una portón en blanco ahí nada más. Toda fea. La otra que se da es que, por ejemplo, el juego de Virtua Fighter de PlayStation 2, sacaron un grandes hits, pero ese sí traía extras, traía dos personajes, más escenarios. Entonces ahí es cuando dice, sí me motiva a comprarle grandes hits. O el Silent Hill 2 que traía los extras que trajo la versión de Xbox, que obviamente en PlayStation no habían aparecido. O más efectos, ¿no? Por ejemplo. Así es. Entonces, es de los pocos, las pocas veces que vale la pena un grandes hits, pero generalmente decrece mucho la calidad. Algo que me hizo pensar ahorita es también cuando las ediciones de colección en verdad valen la pena, ¿no? Que muchas veces no es así que digas... Como la de Prince of Persia. Ajá. Sansón, ¿no? O como, por ejemplo, yo soy muy fan de Mass Effect y la edición de colección de Mass Effect 2 de 360 se me hizo mucha falta. Pero, la verdad, yo esperaba mucho más y esa onda de meter el formato ya tradicional de librito de este tamaño y todo eso a mí no me gusta. Pero bueno. ¿Qué juegos han comprado que no les gustan por cumplir la colección? Digo, obviamente, voy a excluir NES porque en sus casos evidentemente no acabaríamos el listado. Pero, ¿fuera de eso? Parapa de Rapper de Play 2. Ah, Parapa 2. Ajá. Es malo. Y el último juego, el de La Marcha del Wii, también es muy malo. Y, por ejemplo, ahí tengo completo, pero son cuatro, cinco títulos, ¿no? Digo que si te vas ya... Por ejemplo, yo he querido comprar el Vini desde hace mucho tiempo y no lo he encontrado. Y la otra vez me encontré a una chava en el Walmart que traía uno y casi se lo quito. ¿Ustedes fuera de NES? Digo, a menos de que haya uno específicamente que hayan pagado un costo alto de NES. Nada más por completarlo. ¿De NES? No. Así. Barbie, no sé. Recientemente, tal vez, Dead Smile 2. ¿Pero ese nada más hay download? O bueno, ¿japonés? El japonés. O sea, no me gustó el juego, está horrible. O sea, en comparación al trabajo de diseño, de calidad... Es 3D de entrada, ¿no? Ajá. El 2 es 3D y dije, bueno, ya, o sea, ya lo tengo ya. Ahí va para el rincón, así como que... ¿Entonces coleccionas Cave? Sí, sí, me gusta mucho. Eso es un muy mal vicio. Mal, mal, mal vicio. Es muy caro. Yo estoy a punto de comprar uno, pero... No sé si decirles porque sí me van a criticar Gacho, pero... Bueno, mira, es que a veces... Hay que irnos más lejos. Lo que pasa es que hay juegos que son mediocres, pero que a futuro luego se cotizan o ya no los consigues. Ahorita hay por ahí un jueguito que se llama... Atrévete a soñar. Este, es de lo más chafa que pueden imaginarse. De hecho, me da hasta cosa verlo, pero... Es un juego que de aquí a 3, 4 años, como obviamente no va a ser muy vendido, pues al rato valor va a tener. Ya sea como colección o posiblemente hasta monetario. O como curiosidad, puede ser. O como curiosidad, exactamente. Pero sí, ahí puedo puntualizar una cosa. Siempre, por lo general, hay que tratarse de irse sobre lo que es no muy comercial. Si tú te vas sobre los juegos AAA y todo eso, sí, yo sé que son los juegos del momento, los más padres, los que tiene tu cuate, los que quieres jugar. Pero si tú te vas un poquito más para allá, te das grandes sorpresas porque hay juegos que realmente valen mucho más la pena, pero que pasan, como digamos, de noche. Aquí te puedo dar un ejemplo muy claro con este juego. Este juego es poco conocido y es uno de los mejores juegos que ha sacado Konami, que es el de Suikoden II. Al mismo tiempo que salió este juego, salió este otro que todo mundo seguro conoce, Final Fantasy VIII. ¿Qué sucedió aquí? El juego de Suikoden ahorita realmente se vendió poco. Hubo muchas piezas que se regresaron, obviamente, y hay pocas eventos. Ahorita un juego de Final Fantasy VIII te costará unos 20, 30 dólares y un juego de Suikoden te costará más de 200 dólares. Y es por simplemente irte sobre algo que es más curioso, algo diferente a lo que realmente nosotros nos aventaríamos. Ese era el rezo, ¿verdad? No. Atrévete a soñar, ¿no? Si estás enfermo. No le he comprado. No, pero no le he comprado, todavía no. El que sí compré fue el de Lucha Libre y Tepra, pero ese sí está más decentito. Los tres. Ahora, ¿tenías algo más que agregar? Quería también preguntarles. En parte, una de las razones por las que empecé cierta parte de mi colección fue por preservación. Un tanto también, ese sentimiento de que, no sé si les ha pasado, van caminando y de repente ven en la tienda un, no sé, Ghost in the Shell de PlayStation 1. Está ahí en el anaquel y dicen, pobrecito, no quiero que se quede ahí. Sí. Les ha pasado. Sí. A mí me ha pasado muchas veces. He comprado igual que tú, 11 veces el mismo título. Y de esas 11 lo tengo uno. Porque las 10 las regalé, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa eso? No, porque conoces gente parecida a ti. Gente que sabes que a lo mejor no ha jugado, pero puede disfrutar ese juego. ¿Y cuál es el perfil de esos juegos? Pues, no sé. Mis juegos. Algo que decías de conservar. Sí. Es algo muy padre porque hace rato me preguntaban cuál era el sentido al final de una colección y qué iba a pasar porque te vas a morir, ¿no? Y qué va a pasar con todo esto. Es algo padre, por ejemplo, el hecho que yo tenga un Game & Watch y que lo tenga cuidado. Porque a lo mejor en un futuro va a haber alguien que le va a interesar jugar un Game & Watch y saber cómo se jugaba. O que va a abrir tu juego cerrado así y lo va a romper. Pues, sí, lo va a romper. Pero con tal de que tengas experiencia de jugarlo como era, para mí ya el hecho de yo comprarlo y tenerlo ahí ya tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque al final, pues, estas cosas ahí se van a estar. Sí, básicamente es preservarlo mientras vivas, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota por ahí. Yo soy muy fan de SNK. Y, bueno, con mucho trabajo pude conseguir la... Es un paquete especial de Garou Mark of the Walls. El box set, ¿no? Ajá. Que trae un control como de Neo Geo, color rojo. Lo compré y, digamos, ese artículo fue durante mucho tiempo mi adoración. Después, en una tienda, lo vi. Como a la mitad de lo que a mí me había costado. Y nada más por que nadie lo comprara, porque yo dije, a mí me costó mucho trabajo, lo voy a comprar. Lo compré y estuvo mucho tiempo guardado hasta que conocí a una persona que tenía el mismo gusto y me dijo, es que yo ese juego nunca lo había visto. Y me insistió demasiado hasta que se lo di al mismo precio. ¿Por qué? Porque compartes el mismo gusto que yo tengo. O sea, yo sé que alguien más lo pudo haber comprado, pero nadie lo va a disfrutar igual como tú o como yo. Y sí, o sea, es como que gratificante. No debería decirlo, pero entiendo el sentimiento. Qué envidioso. Qué barbaridad. Yo lo hubiera visto y yo lo hubiera comprado. Pues sí, mira, hay veces que artículos en específico sí les llegas a tomar un cariño y un aprecio durante mucho tiempo, como dice. Ahorita me hizo recordar, ahorita precisamente la primera imagen que les pasé del Nintendo M82, fue un regalo de cumpleaños de mi hermano. Ese lo consiguió no sé dónde, le salió en 150 pesos, porque no sabían yo creo que ni qué le vendían. Y últimamente una persona me ha estado insistiendo mucho, mucho, mucho que se lo vende. Me dice, ándale, véndamelo, que quién sabe qué. Y le digo, no, no, eso no lo vendo, tiene valor sentimental. Ándale, cómo te caerían 20 mil pesos ahorita, que quién sabe qué. No, no lo vendo. Y es un artículo que sí vale eso, o hasta más. Y es de las cosas que aparecen una vez al año, tal vez. O sea, es ultra raro esa cosa. Pero a veces ya no te acuerdas tanto a lo que sea una lana, porque 20 mil pesos digo, pues órale, mi bolsillo sí estaría bien y sí me caben. Pero dices, no, es que me des un regalo. Y ya le tomas sentimiento a las cosas, desgraciadamente. Ok, pues con lo que decía Zeus, a mí me pasó algo similar. En su momento, por ahí del 96, empecé a juntar las tarjetas que salieron, 97, perdón, de Snatcher nuevamente. Son tarjetas que vienen 10 sobres por caja. Y en cada sobre vienen 10 tarjetas también. Una, son 100, 115. Una del 1, una del 10, una del 20, una del 30, así hasta el 9. Y una especial. Y en cada caja, una de cada 10 especiales es rara. Ok. Hay 9 raras en total. En otras palabras, por cada caja consigues una rara. Hay 9 raras. ¿Y cuánta gente colecciona eso? Entonces, durante décadas, bueno, casi décadas, una década y 8 años, básicamente, 18 años, estuve juntando las tarjetas. Comprando cajas completas, básicamente, y por suerte, a la novena caja me salió la novena tarjeta que me faltaba. Entonces, junté mi colección de tarjetas de Snatcher. Una, sí me la tuvo que enviar un amigo. Me la regaló de cumpleaños. Bueno, pues no es un desconocido, es un gran amigo, pero fue con el que traduje Police Note. No, nunca lo he conocido en persona y me lo mandó por correo. Y me pasó exactamente lo que dice Zeus. Estoy en Yahoo Auctions Japan, revisando, y está el set de las 9 tarjetas raras completas, como en 200 pesos. Evidentemente lo compré. Pero es el set que veo feíto. O sea, lo tengo en otra carpeta. Es más, ni siquiera lo tengo en carpeta. Lo tengo nada más con las tarjetas en sus sobres, ¿no? Pero no lo tengo en carpeta como mi set, que pasé 18 años juntando. Es que eso ya también es por ego, ¿eh? Eso ya es otra cosa. Pero sí, o sea, le inviertes tanto tiempo a esto que si... Yo, por ejemplo, he visto personas que venden 766 juegos diferentes de Nintendo a un precio. Dices, híjoles, y a mí me ha costado trabajo y años y años y años juntar todos y cada uno. Como que siento que se pierde mucho de la magia si tú agarras y compras una colección completa. A que si tú los vas juntando poquito. Repito, desgraciadamente todavía sigo pensando qué voy a hacer cuando los complete todos. Porque a lo mejor, si se queda ese vacío, a lo mejor los ven y vuelvo a empezar otra vez. Ahora, ¿juegas cada uno cuando lo consigues? Sí. ¿Le dedicas el tiempo? Digo, lo pregunto, cuando yo consigo una placa de arcade, normalmente es un ritual completo, ¿no? La llevo a la casa, la limpio, le hago su caja. En la caja le pongo los espacios para que no se mueva. Le pongo su bolsa estática, le pongo su bolsita de silica gel para que no le hagan a la humedad. Le imprimo su etiqueta, la tengo, la juego, la acabo y trato incluso de hacer lo más posible con una ficha y de aprender más del juego. En ese sentido, cada juego tiene su espacio. Sí, y de hecho hay algo curioso. En el caso de Nintendo hay muchos juegos que tú no los conoces. ¿Por qué? Porque las portadas son muy feas. Y tú en esos tiempos te dejabas llevar por la portada y decís, ah, mira, ahí está un tipo He-Man, ha de estar buenísimo el juego, ha de ser de peleas o algo así muy bueno. Lo agarras, lo pones en tu Nintendo y dices, híjoles, ¿qué es esto? Es un simulador de, no sé, de basura. O sea, está horrible. Entonces hay veces que lo contrario te pasa. Ves una portada de media fe y dices, vamos a ver qué es esto. Y sin ningún, pues ahora sí que sin ningún inquietud de decir, pues va a estar bueno, te llevas cada sorpresa. Entonces, por ejemplo, ese juego que está ahorita, que se llama Dragon Fighter, pues yo realmente no lo conocí hasta que después lo que lo conseguí, y como tú dices, agarré, le di su oportunidad, lo limpié, todo, no lo besé, pero sí agarré, lo metí en el Nintendo. Y qué barbaridad, qué juego tan bueno. Una combinación de aventura con shooter, que es algo que era muy poco común y realmente me sorprendió bastante. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar. Nos quedan 15 minutos y creo que es la sección de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si quieran tener comentarios finales. Yo sí tengo uno. Y este es en serio. Si ustedes, alguno de ustedes se quiere aventurar a coleccionar, sí tómenselo muy en serio, porque a veces haces cada locura. Yo una vez fui a una tienda y vivo con ello, porque encontré un juego que estaba esperando mucho de PlayStation 1. No lo conseguí en ningún lado y lo tenían en vitrina. Y no estaba el vendedor para dármelo. Estuve que esperar dos horas y media para que llegara el vendedor y me lo vendiera. Entonces, llegas a hacer ciertas locuras que dices, híjoles, y todo por un juego. Y bueno, esas son algunas de las cosas negativas de coleccionar, que a veces sí te prendes demasiado, sí te emocionas y buscas cosas. Y realmente es algo de nunca acabar. Yo, de hecho, a pesar de que ya tengo bastantes cosas, yo creo que no voy ni a la mitad de lo que quiero lograr. Bueno, la recomendación que yo les podría hacer es siempre traten de enfocarse a algo que les guste, que les apasione. Porque así será muy difícil que lo dejen. Y a pesar de que a otras personas no les interese, ustedes siempre van a tener esa inquietud. También otra podría ser que a medida de que se van adentrando en sus gustos, vayan aprendiendo algo. No sé, tal vez la barrera del idioma, aprender, no sé, a dibujar, diseño. Pueden sacar grandes cosas siempre y cuando estén bien enfocados a que les gusta. No lo hagan tanto por moda, no lo hagan tanto por querer distinguirse de los demás. Háganlo por algo interno, algo que les apasione. Exactamente, o sea, háganlo porque les gusta, no por cuánto vale o cuánto va a valer. A menos que te dediques a vender y todo eso, pues sí. Pero bueno, eso es básicamente. Y aprendan más del juego. Porque muchas veces, igual lo están viendo, hay muchos que lo pueden ver más superficialmente y pueden aprender muchas cosas. Y bueno, no sé, el último es que a veces está bien consumir, pero a veces está padre también crear. Entonces, yo creo que de los juegos de su colección pueden aprender muchas cosas para inspirarse y hacer algo ustedes también. Eso es algo que, bueno, me gustaría decirles. Bueno, pues, ¿preguntas? Bueno, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Levantan la mano. Hola, yo soy Giovanni Gidret en Twitter. Y una pregunta para los tres. ¿Cuál es el juego más caro que han comprado de valor monetario y por qué tiene ese valor? Bueno, tal vez la consola que más generalmente trato de conseguir las cosas a un precio accesible o no sé, he dejado pasar muchas oportunidades. Quizá la que más he invertido es en el Dreamcast de Biohazard. Es una edición muy rara, muy bonita y estuve batallando muchos años para conseguirla porque nunca bajaba de 900, mil dólares, 900. Y curiosamente la encontré como en 600, pero porque el vendedor puso mal el nombre. Y era muy difícil verla. De hecho, ahí aparecían las personas que habían dado el link y eran como 90. Y en otra de 800, 900 dólares, pues, tenían 13,000 links. Y fue, digamos, ha sido de las cosas que no la pensé y dije, va, o sea, igual no me compro o no como en una semana. Pero yo la quiero. Esa podría ser una y, bueno, así hay otras. Pero esas de las que más recuerdo. Yo no he gastado tanto realmente porque casi todo lo compro en el momento que sale. Lo que no, pues, me cuesta un poco más, pero las cosas que compro no me cuestan más que alguna edición especial de un juego de ahorita. Entonces, no, realmente no. Igual el res en su momento me costó como, no sé, como 2,500 pesos, que no es mucho en comparación de lo que ellos han gastado. Y ahorita es mucho más barato conseguirlo y más fácil. Pero algo así muy, muy caro, no. Que yo aprecie, sí. Y que a lo mejor ahorita cueste un poco más. Sí, pero en su momento, pues, no. Pues, no. O sea, creo que he comprado cosas más caras ahorita, como la edición especial de StarCraft II, que es mucho más cara que muchas cosas que llegué a comprar en su momento. Pues, yo en general he tenido suerte. Sí he comprado algunas cosas costosas, pero, pues, no con un precio así muy sobrevalorado. Más bien, me ha tocado la suerte de que he comprado cosas que me cuestan unos, no sé, mil pesos. Y al ratito ya valen 2,000, 3,000 pesos. Lo que me ha enfocado un poquito más es a conseguir un poquito de juegos que sí me han salido un poquito más caritos, que son repro o prototipos, en dado caso. Como este que tenemos, está allá. Que es el Airborne Zero. Obviamente, este jamás salió en América. Es un cartucho repro, que, pues, igual a alguien, tal vez se le ocurrió, lo hizo con una portadita y lo puso a la venta. Pero es un artículo que no es muy común. O el de California Racing, que estaba por aquí también. Que creo que ya se llama, me lo volaron. Ah, acá está. Este juego es de los últimos que Catcom hizo para Nintendo. Obviamente ya no salió a la venta, pero el juego ya había sido terminado. Entonces, por ahí alguien, pues, yo creo que se volvió la información a la ROM y lo volvió a meter en un cartucho, le puso su portada y salió a la venta. Pero es un cartucho que oficialmente no existe dentro de la lista de los juegos que salieron de Nintendo. Ahora, bueno, como complemento a tu pregunta, la inversa. Yo tuve la suerte de encontrar un lote de juegos de Atari sellados. Entre ese lote venía un juego que se llama Quadrum. Y cada juego a mí me costó siete pesos. Ese juego en particular estaba tres veces. El primero lo vendí en mil dólares, el segundo en setecientos y el tercero ya así como que en quinientos. O sea, es también, digamos, a mí cuando me lo compraron yo no lo creía porque para mí Atari no tiene un valor sentimental. Pero, digamos, me tocó vivir esa parte de la moneda de que alguien pagara una cantidad, no sé, exorbitante por un juego que para mí será X. ¿Dónde está el micrófono? Ah, ya. Bueno, quería saber qué es lo que más les les dolió o les ha dolido sacrificar con tal de comprar un juego. ¿No? ¿Nada? No, creo que no. ¿Todo lo valió? Sí. Incluso a mí no me gustan las maruchas y he llegado a comer maruchas con tal de tener para el transporte para llegar a donde tenía que ir a comprar mi juego. Pero, pues, no, al final ya cuando lo pones creo que hasta se te olvida el hambre. Se te quita el hambre. Sí. A mí que me haya dolido quizá con World Heroes de Super Nintendo porque yo cuando... El 2, sí, porque a mí me gustaba mucho el de Arcadia y cuando yo vi ese juego yo decía, no, o sea... Me acuerdo que tenía como una caja de ahorro y saqué todo el dinero y lo compré. Y cuando lo vi dije, no, esto es una porquería. Me robaron. Así me quedó ese sentimiento. Y, de hecho, este... Curiosamente, ese juego de los de Nintendo que... de los de Super Nintendo que tengo, ese no lo tengo. ¿Por qué? Porque me trae malos recuerdos. O sea, que es una basura. De hecho, yo vendí uno la semana pasada. Me vino más bien a mí un recuerdo ahorita que estaban mencionando de esto. Yo tengo una especie de... ¿Cómo lo puedo decir? Como de maldición porque hay un juego de Nintendo que yo no puedo tocar y no voy a decir cuál es porque me va muy mal. Y ese ya me ha ocurrido tres veces. Nada más que ahorita que están mencionando eso aunque va fuera del tema. A mí me dolió un poco una vez pero por desinformación que yo una vez en un tianguis que iba caminando bien contento ahí y chachareando vi un juego que se llama Nintendo World Championship y era en una edición gris. Yo lo vi y dije pues ese juego se ve pirata. Dije, no, ese juego lo voy a estar agarrando. Y resulta que es uno de los juegos más caros de Nintendo que ahorita está valorado arriba de 30 mil pesos. Y ese es uno de los errores que yo más me arrepiento un poco porque por desinformación no sabía ni qué estaba teniendo en mis manos. Bueno, yo quería saber bueno, de parte de los cuatro bueno, como son coleccionistas hay un ritual bueno, alguna forma como dice que cuando compra una placa la limpia y le consigue la caja y todo cuando yo quiero por ejemplo quiero tener por ejemplo toda la conexión de Metroid por ejemplo no sé debe de haber algún estante especial para que por ejemplo no sé no le llegue la humedad o no sé por cualquier factor ahora sí que externo que nosotros tal vez no podamos controlar o sea me imagino que no sé en algún momento pues llegaron a pensar a lo mejor a lo mejor y qué tal si mi estante tiene polilla y se cae no sé algo así para preservar y para más que nada pues ahora sí que estar atento a cualquier factor externo que le pueda pasar ahora sí que a mi colección de juegos mira si existe ahora sí que hardware especializado para lo que estás diciendo hay compañías que se dedican a vender snap cases de acrílico o de algún otro polímero a prueba de agua etcétera para las pelaciones de juegos yo nunca le he entrado a eso todo lo que tengo pues básicamente es en anaqueles estantes y ordenado como ahora sí que con sentido común básico no tengo nada más fuera de aquello sí pongo algunas cosas contra humedad en todo caso como comentaba sílica gela dentro de de las cajas de mis de mis placas pero que no les dé el sol que no estén expuestas a humedad a calor sería yo creo que los guidelines básicos ahorita que dices un ritual yo creo que es uno que todos hicimos bueno los cuatro era cuando todavía venían bueno en esto yo ya no lo conservo tanto pero en los juegos de super por ejemplo era el hecho de abrir el celofán como con mucho cuidado pues aquí es un celofán y que cuesta nada y que aparte se lo ponen aquí muchas veces o sea y lo abres con cuidado o sea sacas una bajita lo vas abriendo sacas tu juego lo sacas por ejemplo no lo sacas no abres la caja de en medio para que no se te doble y no se te arrugue lo vas sacando como así esos son como los rituales que yo creo que la mayoría hacemos aquí y pues creo que ya se perdió bastante de eso bueno en mi caso o sea sí por ojos agarrados pero pues no y también muchas cosas dejaron de tener sentidos cuando supe cómo se hacían no o sea dije no pues esto es no sé o sea esto lo puedo volver a hacer yo o cosas así pero este más cuidados no limpiarlas hay muchísimos productos para limpiar básicamente los que limpian computadoras también pueden limpiar tus consolas con un cepillo de dientes viejo que no uses y que te acuerdes que es ese porque luego te lo puedes volver a lavar los dientes y este y con eso y bueno Artemio conoce ahí cosas como para que si tú tienes una consola amarilla de esas que que pierden el color lo puedes recuperar que bueno que que haces esta pregunta digo si hay rituales desde ponerlos en un lugar que se vea muy vistoso acomodarlos alfabéticamente acomodarlos por año si de primero salió este 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 de mantenimiento mira yo te podría decir en mi en mi experiencia yo tuve que dejar de fumar porque este me di cuenta que el humo opacaba las 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 cajas de los juegos y me costó un buen de trabajo pero ya después me puse a valorar a ver este esto se está perjudicando por 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 el cigarro ¿no? entonces lo que hago es dejé de fumar un buen tiempo y ahora ya trato de fumar donde no estén los juegos fue más por los juegos que por tu salud sí o sea el interés principal fueron los juegos mi salud me valió gorro y digamos si juegos o sistemas que tienen un valor sentimental o qué sé yo si tienen un lugar especial y como decía Artemio cuidarlos de la humedad del sol del humo del cigarro todas esas cosas pues sí mira yo también tengo un ritual muy personal y es que cuando me llegan los juegos por paquetería es meterme despacito para que mi esposa no me vea y me saque con todas mis cosas pero no independientemente de eso si tienes un juego en especial lo valoras y lo pones al frente porque es tu última adquisición te llega otra cosa que aprecias y ese lo mueves un poquito al lado y así vas poniéndole si hay unos acrílicos para protegerlos un poquito más a los cartuchos yo ahorita lo que se me ha metido mucho es la loca idea de conseguir algunos juegos baratos de Super Nintendo sellados de fábrica y como dice Artemi yo así con una navajita de esa rasura de esas que te rayan toda la cara dale así despacito a la caja por la orillita y vuelve a pegar con Durex entonces al momento de que tú lo pegas así por todo el contorno te queda el cartucho casi como si estuviera nuevo pero eso sí es algo de lo que yo hago con juegos específicamente que sé que son o me gustan mucho o son un poquito más raros bueno yo tengo una pregunta quisiera saber de ustedes que coleccionan que de toda su colección cuál sería ese juego favorito o el juego que que ustedes quisieran compartir con todo el mundo por todo lo que significa como la historia la experiencia y pues que todos todos me dijeran cuál sería ese juego que quisiera compartir con todos res así no hay otro o sea hablando de eso si te fijas pues se volvió a cerrar pero no res para mí y Dego aparte no esas son bolsas resellables en Japón hay de todos los tamaños eso es lo que más uso en todo caso para los juegos hay para CD para DVD para PSP para etc bueno también las puedes conseguir aquí pero yo creo que aparte lo puedes conseguir en Dream igual es más difícil en Play 2 lo puedes conseguir en DLC para 360 en HD que se ve muy bien se juega bien y digo la onda de que puedes subir a internet todo eso le da un extra no es muy caro lo puedes conseguir en retail con otros dos juegos creo que es Geometric Wars y otro que no me acuerdo cómo se llama que cuesta menos de 300 pesos y para mí es como muy padre este juego porque a mí me gustan mucho los juegos que te sacan una sonrisa y que te divierten más que estresarte y que ponerte así como que puedes sacar y cuando lo terminas de jugar hasta te vas de buenas ¿no? así mira yo el que podría considerar es mi juego favorito por mucho sería Zombies 8 My Neighbors de Super Nintendo o sea para mí ese juego resume todo en cuanto a mis gustos desde la música desde la trama que es digamos de como de la serie B películas sesenteras monstruos como que la onda que tiene el juego o sea ese juego yo lo puedo jugar no sé 24 horas y sería uno de los juegos que yo le diría a alguien que le gusta no sé como que la música underground las series o películas de terror diría chécalo porque ese juego resume muchas muchas cosas y hasta la fecha es el juego que más me gusta o sea no hay otro que me guste más ah sí el personaje tenía sus lentes 3D acá estilo este autocinema de los 60's pero en el segundo se los quitaron ah no se puso más bien la gorra bueno mira pues yo les podría decir que para mí yo soy muy fan de Mega Man y a mí me gusta por lo retador que es el Mega Man 10 desgraciadamente ya no estuvo tan difícil el 9 sí estuvo bastante difícil el Mega Man 2 es uno de los que son un poquito más complicados junto con el Mega Man 1 pero el juego que yo sí lo recomendaría por muchas cuestiones sería Tetris para mí es un juego desestresante realmente Tetris sobre todo porque también cuando lo jugué en Dreamcats con mis hermanos pues ahí les bajé bastante dinero porque apostábamos pero sí ese lo recomendaría tu arte mío Strider de Arcade es uno de los juegos que más disfruto jugar per se por el juego en sí por la experiencia como fluye es la narrativa a través del gameplay aunque es mala o sea si tú analizaras la historia en general no tiene mucho sentido pero la narrativa del juego expresarnos a través del gameplay es lo que más me gusta bueno pues el tiempo se nos acabó y pues les quiero dar las gracias espero se hayan entretenido con la charla y pues aquí estamos para cualquier cosa gracias gracias aplausos 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 gracias gracias